¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? ¡Bienvenidos! Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Pero créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Estamos en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en uno de los estadios más famosos de Europa, el Celtic Park, con capacidad para 60.000 espectadores. ¡Gracias! 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 Dará la orden árbitro, momento decisivo. 5-4-3-2-1, el reloj marca que es el inicio de esta finalísima. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no, ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas y con los dos equipos arriesgando. No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Envío largo del arquero. La juega profunda. Rompió la defensa, tremendo. Saca el balón y aleja el peligro. Gran Paz a través de la defensa. Buen centro al área. González. Correa. La distribuye por el costado derecho. La aguantará. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Le ponen el cuerpo para moverlo. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Ahí la tiene, puede venir el gol. Es un pase que rompe la defensa. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. Vargas. Vargas. Avanza con todo por el costado derecho. Vargas. Le pegó. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La juega profundo por afuera. Me parece que quiere enganchar por adentro. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. La juega bien hacia adelante. Sandoval. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿Alguno va a hacer el gol o nos iremos 0-0 al descanso? Busca el hueco. Sandoval. Qué contra tienen, por favor. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Recibe en zona peligrosa. Intenta un pase al vacío. Ahí va el disparo. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Sandoval tira un pase largo al vacío. Gran corte, justo a tiempo. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros. 45 minutos. Y le pregunto a Diego Fernando Latorre. ¿Cómo lo vio? Los dos equipos parecían estar muy nerviosos. Y es entendible tratándose de una final. A medida que pasan los minutos, se acrecienta el miedo a cometer un error. Es cuestión de encontrar el ritmo de juego. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Hasta ahora, no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. ¡El cabezazo! ¡No! ¡Vamos al balarquero! ¡Impresionante atajada! ¡Freel! ¡Vamos al balarquero! ¡Vamos al balarquero! ¡Remata de cabeza! Cabezazo Pero le rola arco La saca fuerte allá arriba Abre la defensa Y le pega el arco Esa pelota tenía destino de gol De hecho, muchos ya lo estaban gritando Una respuesta heroica del arquero Vargas Mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento La juega profunda Allí va Le da de ahí El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado La saca con los puños Lo barre fuerte Traba abajo Barriendo Limpio quite Abre muy bien la defensa con este pase ¡Argas! Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Esto es saque de banda Está habilitado ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo Quita en el área Es un pase que rompe la defensa Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Intenta un pase vacío Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio ¡Gol! Es un pase que rompe la defensa Saca el remate ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¿En qué momento se fue este golazo? ¡Pero que arriba el fútbol! Una combinación fantástica Cómo se entienden estos dos jugadores Y cuando se encuentran son peligrosísimos ¡Se viene la modificación antes de reanudar el juego! Veremos si este es el gol que define las cosas Los hinchas están enloquecidos Ya se sienten campeones Es cuestión de dejar correr el reloj Nada más ni nada menos El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Buena oportunidad para este córner Está rechazando con ese pilotazo Estamos en tiempo adicional Aprovecha la posibilidad El balón rozó el palo Esto es lo que pretendemos ver en una final ¡Qué lástima que salió desviado! ¡Qué golazo hubiera sido! La saca fuerte hacia arriba No puede hacer pie Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro Está atento y rechaza la pelota La hora del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol ¡Qué gran rendimiento! Son los justos ganadores De la Copa Konami Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa ¿Qué tanto les costó conseguir? ¡Qué tanto les costó conseguir! ¡Nos vemos que también hay otras comidas! ¡Ah! ¡Ah! ¡ professionals! ¡Aha !